... Rápido y preciso fue el actor de la Policía Antinarcóticos de San Juan del Río Coco en un operativo realizado en la comunidad de Lojoche en donde resultó con la captura de un sujeto quien aparentemente se dedicaba al expendio de marihuana Un expendio de drogas que se estaba generando en el San José de Lojoche prácticamente le caímos y agarramos droga ahí donde se encontró 152 gramos de marihuana la que era distribuida a todos los jóvenes y ya con esto el pueblo, la comunidad va a descansar Según información policial, a este sujeto lo venían siguiendo desde hace unas semanas le vieron todas sus vueltas y transacciones las cuales realizaba en su casa de habitación vendiendo de pucho en pucho marihuana Por ahora el detenido está siendo investigado y en los próximos días se espera la captura de otros consumidores y expendedores de drogas hasta erradicar por completo este flagelo en este municipio norteño Con imágenes de Alejandro Matus desde el municipio de San Juan del Río Coco en el departamento de Madrid les informó Axel Matus un basurán y calentía o lo decimos ¡Gracias! ¡Gracias!